Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo. Como siempre antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que da like, que deja su comentario y sobre todo a la gente que comparte los vídeos, que es de ayuda para el canal. Y pues para que lleguen las cositas que decimos aquí, estos consejos sobre el cultivo del aguacate, para que llegue a más gente. Bueno, vamos a ver hoy, como hemos visto en los vídeos anteriores, las plantas que, la recuperación de las plantas que peor estaban, vamos a ver estas plantas que estamos viendo ahora, son plantas que solamente se le ha hecho el tratamiento de la pintura. Las primeras plantas que le hice el tratamiento de la pintura, estas plantas no han sido inyectadas con el, con fosfito o fosfonato de potasio, ¿vale? Y ahí estamos viendo como también las plantas se están recuperando. Estas son, yo más o menos pinté estas plantas. Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo, en un comentario, hago consultas personalizadas. Hay un vídeo curso sobre la nutrición de árboles de aguacate, dura casi cuatro horas, ahí aprenderías todo sobre la nutrición, fertilización de los árboles de aguacate en todas sus etapas, en todas las edades, desde que siembras la planta hasta que es una planta productiva de varios años de edad. Cualquier cosa me habláis por whatsapp. Bueno, seguimos con el vídeo. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Cualquier cosa me habláis por whatsapp. Seguimos. ¿Qué estamos viendo aquí? Estas plantas son las primeras que se pintaron haciendo estas pruebas para intentar combatirlas. Vemos el tamaño que tienen, vemos que tienen un tamaño más pequeño que las que están al lado, que son sus hermanas, por así decirlo. Se sembraron cuando mismo, en la misma época. Este huerto se sembró todo en la misma época. Y vemos la diferencia. Siempre puede pasar por genética, porque justo donde sembramos la planta, pues hay piedra debajo y no se puede desarrollar tan bien como la planta que está al lado. Esto también puede ser normal, pero casualidades de que seguramente también afectadas por hongo de raíz. Y acordaros, la tierra que yo tengo no es tierra arcillosa. O sea, estos problemas de raíz los podemos tener en todo tipo de suelos, siendo más comunes en tierras arcillosas porque se compacta más y no hay, no drena, no drena. Pero en suelos, aunque no sean arcillosos, suelos arcillosos son suelos más barrentos, como si fueran, como si fuera barro. Suelen ser tierras más rojizas también, más anaranjadas. Suele dar problemas de hongo, de hongos en la raíz. Normalmente suele ser el hongo fitóstora. Pero en todo tipo de terrenos podemos tener problemas con los hongos en el cultivo de aguacate, porque son propensos a esto. Pero bueno, ahí estamos viendo las plantas. Por ejemplo, esta planta también estaba en mal estado. Ahora estamos viendo esta otra. Son las que estoy grabando ahora en este vídeo. Son las primeras plantas que se pintaron y vemos que, menos mal, todas vemos las nuevas brotaciones ahora en primavera, que estamos en primavera. Hay más subida de temperaturas. Salimos del invierno. Hay temperaturas más agradables. Clima, pues, muchos días ya de sol y salen las nuevas brotaciones en los árboles de aguacate. Aquí por esta zona, estamos hablando en España, que tenemos las estaciones marcadas. Y como dije en vídeos anteriores, ahora en esta época, en la primavera, es cuando más se verían los resultados de las pinturas, de las inyecciones y todo esto. Pues ahí estamos viendo los resultados. Ahí estamos viendo que las plantas se están recuperando, que es lo importante. A estas plantas, lo que dije al principio, no se le han hecho inyecciones a estas plantas, no se le han hecho inyecciones, las que estoy grabando en este vídeo, y solo con la pintura. Y, importantísimo, las aplicaciones que estoy haciendo de incorporar microbiología al suelo, como son los té de compost, los violes y, bueno, en general estos dos. Estoy investigando también en hacer otro tipo de bioles, porque hay, pues hay recetas. Tengo un libro que me ha llegado, un libro sobre recetas de estos productos. Pero bueno, para no complicarlo, quien tenga un compost de buena calidad, natural, hecho en su casa, el humus de lombriz. El humus de lombriz es un es un producto muy buenísimo. El humus de lombriz es un producto buenísimo, de los más cargados en microbiología y también en nutrición mineral, como son nitrógeno, fósforo, potasio. Pero bueno, todo esto le da nutrición al suelo y le da, sobre todo, esta microbiología benéfica, porque estamos también con esto de que si las tricodermas, ahora están vendiendo mucho las tricodermas o trichodermas, no sé si se dice tricodermas o trichodermas, bueno, pues este, este, pues este microorganismo que se come el hongo malo, si es verdad y funciona, pero funciona mejor después de todos los experimentos que he hecho. No tanto añadir un hongo, aparte de que si lo compras es bastante caro, las trichodermas estas o tricodermas es bastante cara y ya te digo yo que si haces un compost natural de buena calidad en tu casa y aprendes a hacer el té de compost aireado y se lo inyectas frecuentemente en tu sistema de riego, vas a notar más beneficios con mucho menos coste de dinero que tienes que sacar de tu bolsillo y vas a notar muchos más beneficios poniendo esto que lo puedes hacer en tu casa, lo que para, claro, lleva un poquito de tiempo, pero, pero, o, o esto de, de, de un pequeño criadero de lombriz que te sirva para poner de vez en cuando, aunque no tengas muchas, eh, hacer el, el té de compost o té de humus de lombriz. Bueno, ahí estamos viendo, eh, la pintura, ¿qué pintura utilicé? Pintura, ya lo he dicho en otros vídeos, pintura, eh, de pared, ecológica es la que yo conseguí, mejor, más amigable con el medio ambiente, pero si no, pintura en base a agua, ¿qué es pintura en base a agua? La pintura que mezclamos con agua, la que mezclamos con disolvente no nos sirve para esto, para los árboles, tiene que ser pintura, que mezclemos con agua, pintura de pared, tanto exterior como interior, si es ecológica, mejor, la que yo utilicé es pintura ecológica, más amigable con el medio ambiente, para pintar los árboles, mmm, ¿qué productos le puse a la pintura? Le puse cobre, caldo bordelés, que es cobre con, eh, con cal, y le puse, eh, fosetil aluminio, muy importante para curar los árboles, tiene que tener fosetil aluminio, porque el cobre es solo para que no entren las esporas de fuera, pero si ya tenemos el mal dentro de la planta, el producto más importante es el fosetil aluminio, y después también le puse un poco de un ridomil que viene con, con, viene en polvo y trae metalacil, pero trae metalacil al 4%, nada más, pero es el que conseguí, el metalacil también es bueno para los hongos o misetes, repito, pintura ecológica, pintura de pared en base a agua, si no es ecológica no pasaría nada en principio tampoco, un poco de cobre, un poco, las proporciones fueron un poco, eh, como se dice por aquí, al ojo por ciento, no hay una proporción, varias cucharadas en medio litro de pintura, eh, mezclado con agua, que quede la pintura, que quede, eh, eh, aguenta, que quede un poco aguenta, porque se da mejor en los troncos, y pintura, un poquito del ridomil este que trae el metalacil, pero sobre todo el fosetil, el fosetil que no es tan caro, el fosetil aluminio, mezclado con esa pintura, y, y un poco de cobre también para los, los, las pequeñas esporas, no olvidéis de, para mí, lo mejor que está viniendo, incluso mejor que la pintura, que no estoy diciendo que no haya hecho efecto, o mejor que los pinchazos, la incorporación de microbiología, toda esta microbiología benéfica al suelo, esto para mí ha sido lo más importante, y también es, eh, es de manera ecológica y orgánica, y, personalmente, pienso que lo más que se ha notado en la mejoría de los árboles es la incorporación de esta microbiología al suelo, que nos sale más barato, y, para mí, creo que es lo más beneficioso que, que incluso la pintura y los pinchazos, aunque aquí hemos experimentado con las tres cosas, bueno, ahí veis las plantas, las primeras que se pintaron, la verdad que, de momento, va todo bien, con sus nuevas brotaciones, las plantas parece que están respondiendo bien, menos mal, y, nada, eh, un saludo, hasta el próximo vídeo.